Bueno, seguimos con más informaciones en esta entrega de Red de Noticias. Residentes de cuatro comunidades afectadas por la construcción de la presa Montegrande se han lanzado a protestar en reclamo del proyecto agrícola y para que se haga efectivo el pago de 300 millones de pesos que les adeudan por la destrucción de sus cosechas. Nuestro compañero Marcos Lorenzo con el informe. Era la bomba y en este en la mano. Sí, yo tengo la bomba. Esta es la protesta número 50 que lleva a cabo la gente de San Simón, la meseta Montegrande y los Guiros, reclamando el cumplimiento de lo que se estableció en el acuerdo, el cual consiste en la entrega del asentamiento agrícola. Bajo escritura hicimos un acuerdo que se nos van a entregar 30 tareas y ya un año entero acostándose y levantándose sin hacer nada porque nuestra tierra está sumergida bajo agua. Estamos reclamando el asentamiento agrícola y estamos reclamando también una deuda a varios agricultores. Se sobrepasa de los 300 millones de pesos. Todos los campesinos que estamos por aquí vivimos de la tierra. Resulta que las autoridades que están gobernando ahora al momento de juramentarse juraron respetar las constituciones y las leyes y no están cumpliendo con eso porque si nosotros revisamos el artículo 23 de la constitución nos dice que ahí tenemos el derecho al trabajo. Nos quitan el derecho al trabajo porque nos quitaron la tierra. Si usted consulta el 26, dice que tenemos derecho a alimentarnos. Nos lo están violando porque no tenemos de dónde alimentarnos. Si usted revisa el 61, nos están violando el derecho a la salud. No tenemos con qué ir al médico. Si usted revisa el 51, nos están quitando el derecho a la propiedad. O sea, el gobierno que juró hacer cumplir la ley la ha violado toda en el caso de nosotros. Esos son habladorazos, criminales, abusadores. Vino la policía fuertemente queriendo tirar bombas. Yo le hago un llamado al presidente que ponga los pies sobre la tierra y que entienda que no se está jugando, que aquí hay problema. Manifestaron que además de los atropellos... La presa fue inaugurada porque el presidente quería darse el lujo de verla, de inaugurarla a él, inconclusa. Un charco que solamente sirve para criar peces y tal vez cocodrilos porque no tiene ni siquiera canales de riego para donde van esas aguas y no hay una hidroeléctrica. Alegan que ante la falta del asentamiento agrícola, en cualquier momento caerán rendidos de hambre. Aquí la gente está comiendo, la gente aquí está, es acotándose, levantándose, muriéndose. Usted no ve, cuando usted viene aquí, usted no ve la pila de hombres sentados en la galería de la casita, abostezando y esperando que el sol se acueste para yo acotarse. Así que está la gente aquí, la gente aquí está muriendo. Ahí hay un grupo de viejos que ya lo que se están es muriendo por ahí. ¿Por qué te vas dando hambre? Y aquí nos han traído a nosotros de la meseta, para estos montes, peor que la meseta, con cuatro paredes, como dijo el compañero allí, a que la gente se muera. Para CDN, Marcos Lorenzo.